Bueno, el proceso de vacunación se ha realizado principalmente con el personal de la terapia intensiva, que es la gente que está ahí con el paciente, trabajando con los pacientes. Se han vacunado los jefes de la terapia principalmente y la jefa de la terapia. Se juntan cinco personas, se ponen cinco personas, se saca la vacuna, hay que esperar diez minutos para hacer el proceso de la vacunación. La vacuna está en un freezer que tiene que marcar menos 18 grados, que es un freezer que nos ha enviado el ministerio, es un freezer especial para la conservación de la vacuna. A partir de ahí tienen que formarse cinco personas a guardar aquí en el vacunatorio. A partir de ahí se cita cinco personas y esperar, y sacar la vacuna y esperar diez minutos para empezar el proceso de vacunación, que descongele la vacuna. Y a partir de ahí es simplemente vacunar. Simplemente vacunar y después pasar para el otro sector donde se espera 30 minutos por algún tipo de reacción que pueda realizar la vacuna. En ese sector hay además profesionales acompañando a las personas que se han vacunado. En ese sector sería en el consultorio 10, estaría un profesional, cualquier cosa, y está el sector de enfermería, donde hay una enfermera, cualquier eventualidad que se pueda producir, están ahí para la atención. Contento con la llegada de la vacuna y la expectativa de que todo vaya bien, de que termine ya de una vez esta pandemia, que ha sido un año muy duro, difícil, con mucho trabajo, en un principio con miedo, después con incertidumbres. Pero bueno, bien, aquí... ¿En qué área trabajas, José? Trabajo en terapia intensiva, hace diez años que trabajo en terapia. Un lugar álgido, digamos, en esta lucha contra el coronavirus. Sí, la verdad que ha sido como el ojo de la tormenta, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchas horas. ¿Cómo se han hecho para manejar la ansiedad, el temor, el miedo a la enfermedad? Bueno, en una primera instancia, cuando se ha desatado la pandemia, ha empezado el aislamiento y los primeros contagios, ha sido muy difícil. Después uno como que se ha ido... Además, bueno, nos han capacitado muy bien en el manejo de todo lo que es descartable, cómo equiparnos, cómo sacarnos los equipos. Y bien, después se ha hecho algo como cotidiano, digamos. ¿La capacitación les dio más tranquilidad para afrontar? Sí, 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 sí. Tenemos aquí un comité de docencia que siempre nos están capacitando en todos los temas nuevos. Y bueno, nos han bajado líneas a través del Ministerio de Salud, de Nación, de Provincia.